Pero ahora este amuleto me ha liberado, puedo apoderarme de encantia y por fin tener un reino propio. Yo crecí en un reino lejos de aquí, donde todo era negro, blanco o gris. En encantos nadie me eclipsaba a mí, mas en reina mi hermana quisieron convertir. Y tracé un plan para demostrar que la corona yo debía llevar, sin juicio me hicieron arrestar. Y a una isla desierta afleaparar, solamente quería un reino en el que yo pudiera mandar. Desde un trono bicolor, donde mi hermana perdiera su esplendor, y todos me dieran la razón. Un reino en el que sola mandara yo. Tu amuleto siento decir, que por mi bien he de destruir, pues alguien tendrá que pagar. Para el fin mi paraíso encontrar, de esta tierra, para un reino en el que yo podré mandar. Desde un trono bicolor, y nadie podrá eclipsar mi esplendor. Por siempre me darán la razón, cuando a vuestro padre derroque yo. Pues me merezco un reino donde mande solamente yo.